¡Apíselo, Madre! ¡Vamos con tu pelea! ¡Sala, ay, ay, ay! Te quiero que hay que dar un poco de mañez Seguramente sería mi querida Desde el día de hoy tengo un juego, si sé que el juego se viene a matar Porque hoy en la mañana no te dejes, y dirás que ya no regresarás Me siento que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará Porque hoy en la mañana no te dejes, y dirás que ya no regresarás Si mi pariente somos lo mismo a mi mitad Antes que nunca me han tenido otros amores, y esos momentos que se cantan como a ti Cuando a mi madre siempre se levantan flores, y tú mis flores vas a decir de mí Cuando a mi madre siempre se levantan flores, y tú mis flores vas a decir de mí No me han tenido otros amores, y tú mis flores vas a decir de mí Que no regresarás Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará Porque hoy en la mañana no te dejes, y tú mis flores vas a decir de mí Cuando a mi madre siempre se levantan flores, y tú mis flores vas a decir de mí Cuando a mi madre siempre se levantan flores, y tú mis flores vas a decir de mí Si no, cuando a mi madre siempre se levanta flores Y el nombre se conecta Toutes no esas flores Entonces, no te dejes, que no te dejes rodar En fin. Vaya Edu. Componimcilación. En fin. Quer. El �emí. Quer. En fin.